hola muchachos cómo están estamos trayendo el último vídeo de teasers que ha soltado y antes de la presentación de la liga que va a ser más o menos en unas 20 horas este reloj lo pueden ver en la página oficial de pata fexel y también en el launcher del juego si es que así lo desean acabamos a ver tanto de qué va a tratar la mecánica de la liga que es necrópolis y también que van a sacar más de información sobre el pato fexel 2 uno de los teasers que han mostrado ha sido sobre un tema de calidad de vida en cuestión de mostrar los efectos de las explosiones de cuerpos o detonaciones de los enemigos que están muertos este tipo de cosas es siempre un fastidio porque muchas veces cuando muere un enemigo explota y las explosiones te matan a pesar de que tú ya terminaste de pelear con el enemigo ahora lo que están haciendo es que se vea mucho más brillante las detonaciones y uno pueda ver más claramente en pantalla cuando un cuerpo va a detonar yo personalmente no creo que esto vaya a cambiar mucho porque el juego en la velocidad en el juego es bastante frenética y no nos da mucho tiempo para reaccionar este tipo de cosas generalmente estamos concentrados en pegarle al jefe más que estar viendo todo nuestro alrededor pero si da alguna mejora pues al menos lo veremos dentro del juego yo creo que cualquier cosa que nos ayude a identificar qué cosas están pasando en el juego es bueno pero de todas maneras no creo que haga mucha diferencia más aún porque creo que el problema de este tipo de cosas como las detonaciones de los cuerpos es que hacen un huevo de daño en realidad deberías poder mitigar las más fácilmente o no deberían ser tan hardcore que el hecho de que una sola detonación te pueda one shotear y básicamente eso con un montón de densidad en el mapa no creo que se llegue a ver tanto el tema de estos brillos en las detonaciones pero bueno cualquier paso hacia esa dirección de poder ver las cosas ver las mecánicas y en principio poder esquivar las creo que es relativamente bueno vamos a ver cómo se desenvuelve dentro del juego y cómo se siente una vez que lo probemos otro cambio que sí es bastante importante creo yo es en el tema de los fragmentos y las invitaciones para pelear contra jefes antes estos fragmentos de el uber elder se consiguen matando al shaper y se consiguen matando al elder pero no podías y intercambiar los tenías que en farmear hasta que te salieran los dos fragmentos rojos el de arriba y el debajo y los dos fragmentos negros el de arriba y el debajo ahora lo que están haciendo es que con la mesa de harvest tú puedes pagar life force amarilla y convertir un fragmento de arriba en un fragmento de abajo y también igualito con el fragmento del elder no puedes convertir fragmentos del shaper al elder ni del elder al shaper pero los fragmentos rojos puedes convertirlos en arriba y abajo y rotarlos las veces que quieras te va a costar 800 de life force esto para la gente que pueden solo sell found va a ser bastante cómodo para poder sacar rotaciones del uber elder y también creo que dentro de la liga como tal va a abaratar el costo de los de la entrada al uber elder porque de todas maneras muchas veces tenías mucho de un fragmento poco de otro fragmento entonces tenías que ir al mercado comprarle a otros jugadores tomarte tu tiempo de conseguir los fragmentos que te faltaban y todo eso que cuesta tiempo hace que algo se encarezca más entonces yo creo que esto va a abaratar un poco el costo de entrar al uber elder y probablemente también afecte el tema del farmeo de harvest los primeros días porque generalmente el jugo de harvest es algo que toma valor como a las dos semanas tres semanas hay gente que craftea y tengo súper súper buenos con harvest pero no es tanta en la mayoría de gente junta el jugo de harvest una semana dos semanas porque no saben mucho qué hacer con él y este recién cuando agarra bastante valor por divines empiezan a venderlos cuando la gente empieza a craftear a la semana oa la semana y media y no sé cuánto tiempo tome entonces tal vez esto haga que los primeros días farmer harvest sea mucho más rentable que en ligas anteriores pero no lo sé no puedo predecir exactamente qué va a pasar con el mercado es lo que yo creería pero vamos a ver qué sucede con este tema de todas maneras es algo práctico que no creo que le haga daño a nadie creo que beneficia a todo el mundo tanto a la gente que esté jugando en solo self-found como a la gente que esté en liga de tradeo y ese tipo de cosas otro cambio que sí están haciendo que es importante es que al nosotros pelear con los guardianes en frente de maven ya sea del elder del shaper o de lo que sea uno tenía que conseguir una invitación de esos guardianes y esa invitación de guardianes la podías craftear y la podías poner en tu map device para pelear contra todos los guardianes puntos esas invitaciones en esta liga de affliction han costado bastante caro han llegado a valer más de un divine incluso creo que algunas básicamente porque esta liga ha llovido un montón de currents entonces era fastidioso a veces porque tú tenías varias rotaciones de estos guardianes y te gastabas tus invitaciones y cuando gastabas tus invitaciones tenías que ir a comprarlas y era todo un tema comprarlas porque algunos te contestaban otros no te contestaban y eso y ahora lo que están haciendo es que cuando has hecho los cuatro guardianes en frente de maven vas a tener la invitación puesta con kira kira te la va a regalar prácticamente y no vas a poder sacarla de aquí pero si vas a poder craftearla tirarle un alchemy tirarle chaos para roler las opciones y supongo que también le vas a poder tirar un baal el tema es que si la balea si te sale con algo que no te gusta vas a tener que hacerla por fuerza así como está porque no kira no te va a dar otra invitación entonces actualmente si a uno puede comprar como que 10 invitaciones de algo rolear todas tratar de sacar no sé 80 de quantity y tirarle un baal y quedarse con la que le da más quantity y con la que le da menos modificadores jodidos como tal acá si te salió con un con modificadores que están jodidos y ya le tiraste bal porque y después del bal no se puede modificar entonces en ese caso si te jodiste tienes que hacer tienes que hacer la invitación no se han dado muchos más datos de por ejemplo qué pasa si hago una tanda completa de guardianes del shaper y después quiero hacer una tanda de guardianes del elder y después quiero hacer guardianes de brechas todos juntos sin hacer las invitaciones se van a acumular todas estas invitaciones yo asumiría que sí debe haber como que un botón con kira o un una línea con kira que me separe cada guardián acá pueden ver que dice invitación de twisted y supongo que acá abajo se pondrá fire de forme y todo lo demás dependiendo de lo que vayas acumulando y este eso entonces esto va a abaratar mucho el ir con maven porque estas invitaciones no sólo tiran ítems sino también tiran splinters de maven o al menos eso es lo que parecería en principio anteriormente cuando han hecho modificado en modificaciones al tema de las invitaciones han grefeado bastante el voceo en principio la primera vez que vi este vídeo mi idea fue a potencia en el voceo vamos a conseguir este más beneficio al vocear y hacer este tipo de invitaciones pero en pasadas situaciones lo que han hecho es que para balancear esto han disminuido el drop puede ser de mapas puede ser de splinters que tire maven o tal vez cambien la forma en la que consigues la invitación de maven al hacer que el uber elder puedas intercambiar sus fragmentos es más asequible el uber elder tal vez quieran hacer más asequible maven también a través de esto haciendo de que puedan caer un montón de invitaciones de maven entonces bajaría mucho el precio de las invitaciones de maven o no sé cómo va a ser eso otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que el árbol actualmente tiene puntos en la en el atlas para poder incrementar el dropeo de invitaciones estos puntos de aquí perderían sentido con este cambio entonces tendría sentido de que lo cambien por otra cosa y que también cambien el farmeo con destructive play que lo que hacía era que te daba más jefes al final de un mapa para que tengas más chance de que te caigan invitaciones con esto podrían hacer que te cayeran bastantes invitaciones si es que sabías cómo configurar tu árbol para el dropeo de más chance de invitaciones ahora van a quitar esto no creo que lo dejen no han mencionado nada sobre la invitación de 10 jefes yo también asumo que quiere activar la invitación de los 10 jefes para los que no saben qué cosa es eso es esto de aquí que en realidad correrla no era muy chévere porque te da como que un splinter o dos pero y te tenían que caer o podrías comprarse la kirak por 2k o no me acuerdo cuánto costaba pero ahora yo también supongo que esta invitación te la va a dar kirak si te la da kirak entonces esos puntos por completo pierden sentido tendrían que cambiar esos puntos y tal vez está cambiaría en destructive play ahora lo van a cambiar para bien o lo van a cambiar para más los en el sentido de van a poner otras cosas que no son tan chéveres la invitación de maven este va a seguir cayendo igual como cae o sea si es una invitación con mucho quantity que van a seguir cayendo cuatro fragmentos cinco fragmentos anteriormente cuando se cambió esto antes de eso las limitaciones de maven podían tirar hasta 10 fragmentos una invitación entera en invitaciones de format o de twisted que son los guardianes del shaper ahora para que te caiga una invitación entera generalmente sólo cae en este el fide que es la invitación entre comillas más difícil de hacer todas las invitaciones ahora van a volver a nerfear eso van a cambiar esto son varias preguntas que todavía no tenemos respuesta lo vamos a ver para mañana que ya anuncien todo esto pero de todas maneras es bueno dejarlo pensando para ver qué creen ustedes qué es lo que va a pasar esto cambiará bastante el mercado el hecho de que podamos tener un acceso más cómodo al uber elder y a maven está bien o no finalmente todo esto afecta a conseguir esferas del atlas y las esferas del atlas son relativamente fáciles de conseguir en la del jefe azul y rojo porque generalmente te regalan esta entrada pero estas dos entradas eran perdón estas dos últimas esferas de maven y el uber elder eran más complicadas de conseguir porque tomaba más tiempo y por ende las invitaciones costaban más caro y era más riesgoso incluso correr esto cuando no tenías un personaje muy fuerte si ahora hacen que esto sea barate para que la mayoría de gente tenga acceso a conseguir estas esferas eso está bien o eso está mal alguna vez lo conversé con este otros muchachos streamers de la comunidad con crocs son espacito este con ellos y conversamos y decíamos que tiene sentido de que estas esferas fueran mucho más difíciles de conseguir porque es como que ya el engine ya entrando hacia algo mucho más complicado no las dos primeras esferas estaba bien que pudiera conseguir la fácil y las otras dos estaba bien que sean una dificultad un poco más jodida pero entiendo la dificultad en cuestión de pelea pero no dificultad en cuestión de que qué aburrido tener que juntar varias peleas para conseguir varios splinters para después de eso formar una invitación y después intentarlo y después de que lo intentas este si no te sabes la mecánica que agasta y tienes que volver a juntar estas invitaciones y son caras y entras en ese ciclo este intentará solucionar ese problema o no va necesariamente por ahí no lo sé pero de que va a afectar toda esta dinámica definitivamente la va a afectar y veremos cómo se desenvuelve este en los primeros días de liga de todas maneras es bueno saberlo para que estén atentos y que vean qué cosa es lo que planean hacer con sus invitaciones los primeros días de liga y básicamente es eso finalmente recordarles que el directo va a ser el día de mañana faltan algunas horas faltan unas 20 horas más o menos desde que estoy grabando este vídeo y que va a haber drops en twitch para los que quieran venir a ver el directo pueden verlo en mi canal o en cualquier otro canal que esté transmitiendo patofexel en ese momento tienen que tener su cuenta conectada si no lo tienen pueden venir al canal poner un comando y eso los va a mandar a la página donde tienen que tener vinculada su cuenta y estaremos al pendiente de cualquier cosa que vayan a anunciar del poe 2 y ver de todas las maneras de que trata micrópolis y todo lo demás después de eso traeremos resúmenes de que va a tratar la liga todo lo que ha traído del poe 2 qué cosas vamos a hacer van a soltar las notas del parche recién ahí podremos testear builds antes de las notas del parche no podemos hacer nada porque no sabemos qué cosa va a cambiar y qué cosa se queda igual y todo lo demás van a ser días ajetreados pero van a ser días bastante divertidos y nada muchachos eso es lo que quería compartir con ustedes ojalá que les haya sido utilidad este vídeo nos estamos viendo el día de mañana y si no de todas maneras en el próximo vídeo que vayamos a sacar un abrazo para todos cuídense nos estamos viendo chau 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 chau